Otro hecho lamentable porque un joven de 25 años fue apuñalado y posteriormente unos delincuentes le robaron sus cosas. El cadáver de la víctima fue hallado solamente a unos metros de su casa. Del lugar se procedía al levantamiento ilegal de un cadáver sexo masculino de 25 años identificado como Cristian Céspedesurita. El mismo que a examen físico externo presenta herida punzo penetrante en el mitórax izquierdo, herida punzo penetrante en muslo derecho, siendo posible causa de la muerte. Un shock hipovolémico por hemorragia aguda. Realizar las primeras investigaciones y pesquisas en torno al hecho se asume conocimiento de que hay una persecución en esa vía pública en la cual interceptan dos sujetos a la víctima. Y luego de reducirlo proceden a realizarle diferentes puntadas, las cuales provocan ese desenlace fatal que cega la vida del sujeto. A la fecha ya tenemos avanzada la investigación y ya el personal del DASI en el lugar se encuentra tratando de identificar a los posibles autores.